Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero yendo, lo cago en prenderle Y todavía no olvido nada, te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba, si pedía más ya te daba Dime si él, te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo no soy solo, yo muero solo Yo no soy solo, yo no soy solo, no salt Yo me veía yo Yo me veía yo Yo me veía yo Mami, Porique estacreciendo todos los días Tus besos saben a kiwi con fresa Bajé y su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve encima de la mesa Bajé y su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala es Me pones ansioso Como la loto Viendo el próximo número que sale Si ella fuera un control remoto Me pasaría cambiando de canales Baby, tengo una adicción Como escapo de ella Había una canción Que era pa' mi doncella Ella, ella, ella Tan bella Es una rosa Pero ella quema otra flor Si fuera un niño Compraría un helado de tu sabor Tenga kiwi con fresa Bajé y su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve encima de la mesa Bajé y su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala es Le quité su baby doll Le puse el baby oil De color rosita, peto y more Lo sabe agarrar bien cuando juega a béisbol Con ella siempre pierdo, me siento creepor ¿Sabes cómo ganar? Me chida y que ya me estoy terminando El celu grabando Nadie como tú me lo ha Se parece que contigo me estoy mudando Pa' darte todo el año Baby, tengo una adicción Como escapo de ella Había una canción Que era pa' mi doncella Ella, ella Tan bella Es una rosa Pero ella quema otra flor Si fuera un niño Compraría un helado de tu sabor De kiwi con fresa Bajé y su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve Encima de la mesa Bajé y su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala, eh Yeah Rau, Rau Ey Rau, Alejandro Es que hay rompiendo Es que hay rompiendo el bajo Yeah, yeah Tú eres entertainment Con la fucking sunshine Con la fucking Yo no piñe ni me las callas, eh Dime las callas, eh Dime las callas, eh Yeah, yeah Mami Yeah, yeah, yeah Yeah Afrodisiaco G-g-g-g Baby, cambiamos todo La velocidad Que en la curiosidad Esta es la imaginación Esto es que te doy con todo Fue al baño y regresó Y le pidió al DJ que le pongan reggaetón Una pista lenta pa' guayarte Y otra de los Phillies pa' levarte Múntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero no te mates Una pista lenta pa' guayarte Y otra de los Phillies pa' levarte Múntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiamos el mood Que la que está encima de mí Sé tú La bicha que le gusta lo pique tú Cuando sale Llama pa' darnos la salud Yeah Baby, cambiamos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te caes Y sigue puesta pa' mi longitud Si quieres quedarte tengo dos bate' uno enrolao y el otro pa' darte Por el momento el juego sigue en pa' de ti Por el momento el juego sigue en pa' de ti No eres café pero siempre te late' o' de ti que va hasta faltarte el respeto, si supieran lo que manda por tetos, alcohol con alcohol en exceso, tú te pones, te lo meto. Bella que va hasta faltarte el respeto, si supieran lo que manda por tetos, alcohol con alcohol en exceso, si tú te pones, te lo meto. Una pista lenta pa' guayate, yo traje los phillips pa' y nevate, montate en la nave pa' llevarte, yo sé que vamos rápido, pero no te mate. Una pista lenta pa' guayarte, yo traje los phillips pa' levarte, montate en la nave pa' llevarte, yo sé que vamos rápido. Pero baby, cambiemos el mood, que es la que está encima de mí, seas tú, las bichas que le gustan los piques tú, cuando sales, llama pa' darnos la salud. Ya, baby, cambiemos el mood, no es la primera vez de este déjà vu. Yo sé lo que quieres tú y no te cabe, y sigue puesta pa' mi longitud. Tú lo voy, no voy a ella, la, 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 la wa le ando, con search, calla, calla white, dimo a la flau, dimo la coya. Tu valiente al time man, con los sensei, con los fucking sensei. Que esta será la última vez siempre nos decimos. Nos decimos. Pero como olvido la calle es la madrugada hicimos. La madrugada hicimos. Muchos me dicen que me le de ese amor prohibido. Prohibido. Apagamos el celular y estas ganas la aprendimos. La aprendimos. Porque tenemos química siempre que se da. Un factor común es la misma complicidad. Con otro te toca dormir, yeah. Pero me pertenece a mí, yeah. Porque tenemos química siempre que se da. Un factor común es la misma complicidad. Con otro le toca dormir, yeah. Pero me pertenece a mí, yeah. No. 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 Unica, 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 unica Vamos así Vamos así Compartir tus labios, baby, yo no puedo Baby, yo no puedo Baby, yo no puedo Baby, yo no puedo Boy, yo no puedo Baby Baby, yo no puedo Baby, yo no puedo Yeah right now Tuck, 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 tuck C-T-T, C-T, C-T, Cyan, baby Jaleno, Rao Catrao, Rao Alejandro Mi es a nice guy Martínez, Rodal Call it call away, you know it Encore yo cavro, afrodisiaco gang No sé qué pasó, que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un juego, que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, qué enchucho Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchucho, le, le, yeah, yeah Contigo un enchucho, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchucho, le, yeah, yeah Oh, desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desvestí, yeah Hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, qué enchucho Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchucho, le, le, yeah, yeah Contigo un enchucho, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchucho, le, yeah, yeah Oh, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles ciegas El nuevo avión en el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, qué enchucho Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchucho, le, le, yeah, yeah Contigo un enchucho, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchucho, le, yeah, yeah Oh, yeah Rau, 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 Alejandro Dímelo, Aiden It's a nice guy, yeah Dímelo, Koya In the way Un buen entertainment Con la sensei Oh, yeah, yeah Latino gangue Rau Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami, dime con quién Le está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llueve en la terraza Lo que hago es buscarte Vamos por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quitas los días gris Sabes, no hay un aje que del cielo te quise Quería arreglarlo, pero nunca quise, baby Let's go, let's go Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Y me tienten de boya Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Ya vivo en una novela Tito y Catalina Pero yo rola apenas detrás de la cortina Y en la mañana no te veo en la cocina Y pa'l café me toca llamar la vecina Mami, no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevaste a mi sala Ahora qué hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Rau, 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 Rau Alejandro Latino Gang, yeah J Balvin Nosotros somos la familia Callaway Mami, 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 mami J Balvin, man Rau Alejandro Latino Gang, yeah Let's go Simon, pa' la sunshine Oh, yeah, yeah Hace tiempo que yo Tu besos no tenga Hoy te vuelvo a tener Desnuda en mi sueño No me dejes despertar Baby, te lo ruego Porque es la realidad Ya no soy tu dueña Hace tiempo que yo Tu besos no tenga Hoy te vuelvo a tener Desnuda en mi sueño No me dejes despertar Baby, te lo ruego Pobre que es la realidad Ya no soy tu dueña No paro de recordar Es como si hubiera pasado ayer Acostumbrado a despertar Con tu calentura en mi piel Baby, qué pesadilla Desde que te fui, desde aquí Si solo en mis sueños Puedo meterte como te metí Ya sé que te acuerdas Como tú dejabas Toda la cama moja Dime, qué tengo que hacer Pa' que vuelvas Ya no aguanto más Quiero verte cuando despiertas Sé que te acuerdas Como tú dejabas Toda la cama moja Dime, qué tengo que hacer Pa' que vuelvas Ya no aguanto más Otra vez Quiero tenerte Hace tiempo que yo Tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener Desnudo en mis sueños No me dejes despertar Baby, te lo ruego Porque la realidad Ya no soy tu dueña I don't wanna wake up I don't wanna do another break up Know it feels better when we make love It's just me and you and they can't take us Yeah, they can't break us Baby, you're in my mind, you feel made up Let me hit it one time and embrace love Yeah, yeah I'm so crazy about you I can't do this without you I'm not even gon' doubt you I've been dreaming about you, girl Yeah, yeah So crazy about you I can't do this without you I'm not even gon' doubt you I've been dreaming about you, girl Yeah Hace tiempo que yo Tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener Desnudo en mis sueños No me dejes despertar Baby, te lo ruego Porque la realidad Ya no soy tu dueña Hace tiempo que yo Tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener Desnudo en mis sueños No me dejes despertar Baby, te lo ruego Porque la realidad Ya no soy tu dueña Ra-rao Trap cartel Country Dímelo trip, eh Trap cartel Dímelo, jumpy Dímelo, cojo, yeah Me está el nice guy, yeah Who was at that time, man? Colombia Real hasta la muerte oíte 3 Convertimos el hotel en un putero 24 horas nomás pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta y miedo lo dejamos en la cabeza Me la tomen esta alerta Te lo juro que ese culo viste otro planeta Tienes más o más apretado que un coso En diesel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Y ella tiene novio y ¿qué pasó? Tú eres una droga cuando mueve ese misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, huaputa Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío No hizo nada más pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto si el va a puta fogata Pero en casa te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Si el reloj no diera más tiempo Si el reloj no diera más tiempo En esta vida te tienes que arriesgar Y otra vez me volví a equivocar De algo tuyo me vine a enterar Y no es bueno La confianza se tarda en llegar De la nada se va Como antes yo te quiero amar Pero no puedo Tú dices que me quieres Mami, yo no te creo en nada Pero soy adicto a tu cama Me encanta verte mordiendo la almohada Tú dices que me quieres Pero un misterio es cuando tú miras Siempre que se alambia Nunca contesta la llama No mira la hora Si el tiempo ella lo controla De dorado, flow de carola Peligrosa como una pistola Es que no hay nadie como tú Que me mata en la cama Desespera, me lo come en la sala Nunca se quita su prada Del uno al diez, tú no tienes escala Es que no hay nadie como tú Que en mi boca me golvese Yo rogando porque tú regreses Ya te cantigues lo que tú mereces Ay, mamá Ya no me importa na' Me voy a dejar llevar Aunque me mate a mí Ay, mamá Ya no me importa na' Si te he quedado te va Como quiera voy a sufrir Tú dices que me quieres Mami, yo no te creo en nada Pero soy adicto a tu cama Pa' que sin ropa te vea Lo mejor que sale es lo que no se jalea Te aprovecho por si mañana no vuelves Te confieso que en tu magia tú me envuelves Yo solo quiero olerte Y el cuello morderte A mí me fascina encima de mí tenerte Pero te vas y no sé nada Y las ganas son demasiadas Baby, extraño tu cuerpo, tu boca y tu mirada Tú dices que me quieres Mami, yo no te creo en nada Pero soy adicto a tu cama Me encanta verte mordiendo la almohada Tú dices que me quieres Pero misterio es cuando es tu mirada Siempre que sale a janguear Nunca contesta la llamada W Yandel Raúl Alejandro Yeah Wissi Villamble Un galleto más prodisiaco Pa' que te lo vaciles, baby Eric Tuvar La maquinaria La de hacer el dinero, señores En combinación con Multimillion Records Pinty Night Acai Yeah Why your entertainment ¿Oíste? ¿Viste? 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 ¿Te pusiste triste? Aguante Ey El Bravo Afrodisiaco Me cambió la voz un poquito Pero sigue siendo lo mismo Alcán, el pa' Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y la oscuridad juega a favor Cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo A que yo los mate Aunque me rodee tanta maldad Amigo de nadie Porque yo Soy una álgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, seo, mano, pregola Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, seo, mano, pregola Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda convertido en el perreo Esto es pa' las nenas de España Que en el auto los cristales empañan Eh Puesta pa'l misioneo y la hazaña Su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela le gusta acapella Pero la de Chile duro me lo pide Perreo pa' las nenas pa' que se activen Si es tan bellaca dejo que me hostiguen Eh Perreo Navari Tiene algo que me mata Ella nunca pide sal Y enro en la brega se arrebata Tengo una de México Que llama si bebe mezcal De día se hace la santa De noche le da con pecar Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, seo, mano, pregola Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda convertido en el perreo Yo sigo saliendo de noche Soy una gárgola original Con el tiempo me hice más fuerte Quiero decir De moda no va a pasar Yo sigo siendo una gárgola Sigo activao Y no me llega todavía Pa' esos tiempos salíamos de noche Pero ahora cambiamos de noche y de día Que la noche está buena Para un buen perreo Ella quiere beber el botelleo DJ no le quita el reggaeton Que lo que quiere es perreo Que le pongan del sateo La nena quiere el reggaeton Pesao del que manda La disco se revuelca Cuando mueve esa falda La nota la motiva Que se suba la falda Aunque salga en el nacho Yo sigo siendo una galgola Hoy brindamos porque tú Esta noche serás para mí Suéltate sin pelearme Mujeres discoteca y maleanteo Soy una galgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, bailoteo, manoteo, hola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, bailoteo, maleanteo, hola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda convertido en el perreo En el perreo Oh, oh, oh Yeah En el perreo Oh, oh, oh That's right Bravo, Alejandro Andi no está loca Dime la vuelta La fucking maravilla, eh Nosotros somos las peleras, las colas De generación en generación De generación en generación A fluid circle Callaway Alex Calgola Duars at the time man Call of sunshine Oh, 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 oh Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tu oliva pensándote Tú desnuda y adiándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo Te grababas mientras yo te lo daba En los moteles de aguadilla Te venías en caca de la noche a la mañana Me tienes rogándote Eh, tan molestas pichándome Eh, dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te dejes ver Eh, eh, eh Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Te paso a buscar Matame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tu oliva pensándote Eh, tú desnuda y adiándote Ese tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me queda un porciento Baby, lo siento, no son cuentos Ocupo pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te desvisto Como con mi boca los braciales yo te quito Se fue mi talentito, perreando el lático Ellos to' te tiran pero sigo invicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Yo tengo ganas de recordar Rau, 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 Alejandro Con Tiny y el barito, yeah Esto es un perreo pa' las nenas que estén solteras Y las que no están bien Tú ves Entertainment con los Sensei Neon Sixteen, Afrodisiaco, eh Rau Todo eso se ve bien, bebecita Rau Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tener encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Y le mató el combo se desespera cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Dina pero palga, que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la bese agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Como un blonde por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al paso del geni Hasta que nada recuerde mañana Las latinas de Miami Esta noche no se prestan pa' nada To' el mundo activo en los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vea moviendo To' el doctor, to' el doctor, to' el doctor, to' el doctor, to' el doctor Tu mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera Que tú esperas pa' movar To' el doctor, to' el doctor, to' el doctor, to' el doctor Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema To' el doctor como se desespera cuando te da conmover Ay, mami Te doy satisfacción, no quiero distracción Solo bellaqueo el nebulo pa' afuera Llega el weekend, lo que quiere es romperla Busca ir al gol pa' matar to' las penas Le gusta juntarse, perrear con su nena Mano le va, de negro su traje Porque mató la liga por lo dura que está To' las que hablan de ti, sabe que están en na' Dale prenda y pasa, en un party en casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el día de todo el día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo To' eso, to' eso, to' eso, to' eso, to' eso, to' eso, to' eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Tu él con vos se desespera Cuando te da conmover Venga, estoy allá 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 Bredismo a mi rabo Chak lago Alejandro Con el nice guy Afrovisiaco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando, que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida Ya vi en tus captions que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero, te enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo, eh Sé que llame primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, el polvo de su vida Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, eso que la nota nunca se va, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, eso que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, eso que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Dice No, no, no Ay Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, eso que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Ay, eso que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada si estás tú, baby ¡Suscríbete al canal!